Buenas tardes. Bueno, pues os quiero enseñar que ya ha desaparecido el huerto de verano, los resquicios que quedaban, y ya nos estamos ocupando para el huerto de otoño-invierno, que ya debíamos de tener semillas aquí en nuestro invernadero, pero nos ha sido imposible, falta de tiempo y el tiempo que nos ha acompañado con tanta calor. Bueno, lo que hemos hecho ahora mismo es echar mucha tierra nueva en los cajones de cultivo, como podéis ver, no os asustéis del desorden, pero es que estamos en pleno proceso de cambio, y también le hemos puesto, eso que veis así como paja, es estiércol de mula, que nos ha regalado nuestro amigo José de Álora, y la verdad es que es un estiércol muy compostado y muy bien. Hemos dejado esta matita de pimiento, que todavía asoma por aquí un pimientillo, como podéis observar, y esta otra, que tiene también por aquí, la he visto yo, pero bueno, ya mismo la quitaremos. Y aquí la novedad, hemos puesto este banco que estaba aquí en el centro, no sé si os acordaréis, los que habéis seguido mi huerto urbano, estaba aquí en el centro, pues lo hemos puesto aquí a continuación de este. Ahora vamos a trazar el policarbonato, que ya hemos medido según nos da allí la figura, lo vamos a trazar para cortarlo. Y vamos a coger la amoladora, este no, porque es un disco de madera, veis los dientes, cuando es así, es un disco de madera. Aquí tenemos un disco de metal, que es liso y fino. Si fuera para cortar cerámica, loza o esto, tendría que ser así, liso pero gordo. Le voy a poner el puño, que a mí me gusta estar bien segura. Lo ponemos ahí. Preparados. Ya tenemos la pieza cortada, la he probado y va perfecta. Así que ahora le voy a quitar la pegatina, le voy a lijar un poquito y ponerle un fiso para que no le entre polvo y bichito por aquí. Como podéis ver, hemos puesto un techo para que pase la luz, pero para evitar esa lluvia tan intensa que pueda caer y la calima, esa roja que cayó el año pasado. Esto lo hemos puesto con policarbonato. Y esto son unas tapas de metaquilato que yo tenía y he reciclado. Aquí falta el estiércol. Ahí. Y las macetas, pues las hemos quitado casi todas. Casi todas. Hemos dejado el rosal, que se ha podado, una hierba luisa. Esto que son los árboles, que también los estamos estercolando. El jazmín también lo hemos podado. Y vamos a sembrar en estos cajones, pues las hierbas aromáticas que decidamos tener en casa, así como el huerto de invierno. Y en aquella parte, en aquella parte, lo que pretendemos es hacer una especie de invernadero. Invernadero, que podamos ahí criar cosas que necesiten un poquito de más calor. Así que así nos está quedando. Este es el estiércol de mula. ¿Veis? Que es muy bueno. ¿Veis? Está. Ya lleva tiempo y eso es lo bueno, que no sea fresco si no sale mucha hierba mala. Pues nada, quería enseñaros esto. Y ya la próxima conexión que hagamos, pues será para enseñaros cómo ha quedado. Esto va a quedar libre, lo que es el centro de la terraza va a quedar libre, pero a lo mejor pongo este ficus maravilloso y le hago un pequeño arriate, como si estuviera en un jardín. Y le damos un poquito de más elegancia. Así que con esta vista de atrás, de nuestro invernadero y las montañas, os digo adiós. Hasta la próxima. Adiós.